Un camino de espinas La locura que nos separó Un amor incomprendido El amor y el desamor La marea embravecida Recordando una emoción Dime si tú Recuerda apasionado Dilo tú Te sientes complacido Destruyendo con tus manos El amor Ven dilo tú Rencor apasionado Dilo tú Te sientes satisfecho Separando estos amores Dime tú Pasé una noche terrible ¿Por qué dices que la señora Luján Es una farsante? Porque nuestra famosa señora Luján Es nada menos que Leonora Sí, la muchacha que me presentó Gilberto ¿Cómo? Sí Leonora se ha estado burlando de Gilberto De mí y hasta de ti Oye, no puedo creerlo, Mauricio Pero explícame con qué fin ¿Para qué? No, no sé, no acabo de entenderlo ¿Y por qué no va a invertir en la mina? Seguramente por uno más de sus caprichos Entonces, ¿para qué nos hizo venir? ¿Qué explicación te dio? ¿Y alguna? No, Mariana ¿Cómo se le ocurre? Esa es una locura Ya lo tengo todo bien planeado Mira, llevo, llevo varias semanas observando ¿Observando qué? Los lunes vienen temprano a recoger la ropa ¿Sí? Nosotros podemos ocultarnos en el sótano la noche anterior Nadie va a descubrirnos, Malvís Escondidas entre la ropa Podemos salir de aquí No, conmigo no cuenta ¡Ay, no seas cobarde! No, si nos agarran, nos refunden aquí de por vida Te repito, que no hay peligro Ya lo tengo todo bien planeado No, Mariana Yo prefiero quedarme aquí Total, si me porto bien, me reducen hasta la condena Además, yo no quiero andarme escondiendo siempre Pues allá tú, yo sí me voy a escapar Pues haga lo que quiera Pero conmigo, no cuente Bésil Mira, yo creo que hiciste mal, Mauricio No debiste perder el control Lo siento, Bill Pero me dio tanto coraje darme cuenta Que solamente estaba jugando con nosotros Tenemos que hablar con el licenciado Mendiola No, no tiene caso, Bill Leonora me dijo bien claro que él solamente recibe sus órdenes Oye, pero qué mala suerte Nuestro viaje todo en balde Vamos a regresar los Anipao con las manos vacías Oye, si dices que es una mujer caprichosa ¿No crees que podía cambiar de parecer? No, 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 lo dudo Oye, pero qué difícil me resulta ver esto Oye, si yo hablo con ella Hazlo si quieres, Bill Pero no creo, la verdad, que consigas nada Y pensar que queríamos que era una mujer mayor Sorpresas que se lleva uno, ¿eh? Sorpresa la que me llevé yo cuando la vi Confieso que al principio pensé que se trataba solamente de una broma Señor Gilberto ¿Qué tal, Mauricio? ¿Puedo hablar contigo? Claro que sí, permíteme Bill, voy con Gilberto Él también se va a llevar una gran sorpresa cuando le cuente lo de anoche Vamos a ver Vengo de tu casa Doña Elena me dijo que estabas aquí Te tengo muy buenas noticias Maite ya viene en camino ¿Y a qué hora llega? No lo sé, hablé con ella anoche En cuanto le dije que estabas aquí Se fue al aeropuerto a tomar el primer vuelo para México Oye, ¿qué te pasa? Creí que la noticia te iba a alegrar Vamos por un café Tengo algo que contarte Es referente a tu amiga Leonora Luján Lo siento, señorita, pero el vuelo a México va a salir con un retraso de cuatro horas ¿Cuatro horas? El avión sufrió un desperfecto y lo están arreglando Este es el colmo No te amo, ni podrá amarte nunca ¿Pero por qué Leonora te hizo eso? Pues eso es lo que yo quisiera saber Cuando me la presentaste sabía perfectamente que yo estaba aquí para hablar con ella sobre la mina Y sin embargo no dijo nada Es que nunca me hubiera imaginado que tuviera tanto dinero Pensé que era una muchacha común y corriente Aunque Gastón me hizo dudarlo ¿Gastón? Sí, Gastón Ginetti ¿Ellos se conocen? Son amigos Pero yo ya no entiendo nada ¿Y ahora qué piensas hacer? Regresarme a Nipao Maite se va a poner muy triste cuando se entere que te vas tan pronto Bueno, es que yo ya no tengo nada que hacer aquí, Gilberto Además, mi trabajo me espera Estoy muy decepcionado, Gilberto Solo vine a perder el tiempo a lo tonto Te entiendo Cuando vea a Leonora le voy a pedir una explicación No tiene caso, Gilberto Es una persona que no es digna de confianza Por mí no quiero volver a saber nada de ella ¿Y qué? ¿Te vas a quedar aquí en el hospital? Sí Bueno, me voy Tengo que hacer algunas cosas En cuanto llegue, Maite, yo te aviso Gracias Nos vemos Diga, ¿quién habla? Soy yo, Judit ¿Por qué no me has hablado? Porque he estado muy ocupado Me urge hablar contigo Es algo muy importante ¿Y no me lo puedes decir por teléfono? No, Gastón ¿Casa de la familia Monteverde? Cholita ¿Quién habla? Soy yo, tonta Ah, señorita Maite, qué bueno que llama ¿A que no sabe usted quién está en México? El joven Mauricio Figúrese que agar... Ah, deja de hablar tanto ¿Está mi hermano? No, señorita, salió temprano Bueno, pues cuando llegue le dices que estaré en México Como en cuatro o cinco horas, no sé Pues es que no voy a estar porque me toca salir Pues no sales, te quedas ahí hasta que yo llegue Porque necesito que tú estés ahí ¿Para qué contesté? Hermosa ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, Cristina Bueno, a ti ni te pregunto Ay, no me digas que es Katy Qué bonita te has puesto, Elena Muchas gracias, doña Elena A Pablo, ven, hijo, saluda ¿Cómo estás, señora Cristina? Muy bien, Pablo Y tú he hecho un hombrecito, ¿eh? Oye, ¿te acuerdas de Katy? Hola, Pablo Hola Oye, ¿por qué no le enseñas a Katy tu colección de timbres? Cris y yo tenemos mucho de qué hablar Ven, Cris Vente Si quieres, podemos hacer otra cosa, jugar vaga ángulo Lo que sea No, mejor vamos a ver tu colección Vamos Bañame, vas a ver Señorita, la busca el joven que se llama Gilberto ¿Gilberto? ¿Pero cómo supo dónde vivo? Pues no lo sé, pequeña ¿Qué le digo? Voy a subir a mi recámara, dile que pase Bueno, si no quieres verlo, pues que le diga que no estás No, no, Germán No, no le puedo hacer eso Ahorita vengo Leonora resultó ser todo un caso ¿Por qué? Ha jugado con los sentimientos de Gilberto Y él está perdidamente enamorado de ella Bueno, oye, por lo menos no vas a irte sin ver a Maite Me dijo Gilberto que llegaba hoy, pero no sé a qué hora Al rato le voy a llamar Mira, para que no se te haga larga la espera Vete a dar una vuelta, para que te distraigas un poco No, 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 prefiero quedarme contigo Voy a comprar algo de comer para que no estés solo ¿Sabes, Mauricio? Mira, lo que pasó me tiene muy desilusionado Pero lo siento más por ti que por mí Todas tus esperanzas estaban puestas en este negocio Buenos días, Gilberto Leonora Discúlpame que me haya presentado así, pero... Necesito hablar contigo Siéntate, por favor Gracias, tú... Ay, gracias Te preguntarás cómo supe tu dirección La tomé del archivo de la escuela, perdóname el atrevimiento Estuve hablando con Mauricio Y créeme que estoy muy desconcertado El día que te presenté con él, tú sabías quién era Así es ¿Por qué nos mentiste? Yo no las mentí, Gilberto Simplemente no les dije que era la persona que iba a invertir en la mina Dejé que Mauricio siguiera pensando que Leonora Luján era una anciana Pero a mí no tenías por qué ocultármelo Ni tampoco por qué decírtelo, Gilberto Tal vez tengas razón Pero me ha dolido que no me tuvieras confianza Creí que éramos amigos Yo no he engañado a nadie, Gilberto Y menos a ti Pero es que... Yo tenía otra imagen tuya Nunca pensé que fueras capaz de jugar con los sentimientos de los demás Yo siempre he sido sincera contigo Si te lastimé, perdóname Está bien, Leonora No te preocupes Con permiso Te acompaño, Gilberto Alicia Tijerina me contó el escándalo de la boda de Mauricio Ay, fue horrible, Cristina Lo peor de todo es que mi hijo me culpa a mí por lo que sucedió Ay, ¿de verdad no sabías que esa muchacha estaba en el manicomio? Por supuesto que no Ricardo nos lo ocultó a todos Oye, ¿y qué es de tu hermano? Hace más de un año que no sé de él Solo recibió una tarjeta suya de París Ricardo se marchó para no darme la cara Qué barbaridad Y Mauricio, ¿va a regresar a ese lugar? Sí, está decidido a irse Y no sabes cómo me preocupa que esté en esa selva Bueno, si se trata de una mina de esmeraldas tan rica como dices Vale la pena el riesgo Ay, Cristina, Dios te oiga Hemos tenido tan mala suerte en todo Desde la muerte de Manuel no hemos podido levantarnos ¿Desde cuándo coleccionas timbres? Me lo aseguró de mi abuelo y poco a poco he ido aumentando la colección En el colegio de Canadá había muchos extranjeros y ellos me regalaron muchos timbres de sus países ¿Tú coleccionas algo? No, de chiquita coleccionaba fotos de artistas Pero cuando crecí las tiré todas a la basura ¿Ya no van a regresarse a vivir a Guadalajara? No, a mi papá le ofrecieron un trabajo aquí, por eso nos venimos Lo que me saca mucho de onda es que todos mis amigos se quedaron allá Y aquí estoy sola como un... ¿Tienes novia? Eh, no No ¿Y tú? ¿Tienes novio? Tenía, pero como me vine para acá, tronamos Supongo que lo has de extrañar No, para nada Mira, ¿ya viste estos de San Marino? Aquí está el Mickey ¿Qué te pareció, Leti? Está muy bueno ese chiste Sí, ¿verdad? Al fin te encuentro ¿Judy? Quedamos de vernos en el restaurante Mira, te presento unas amigas, Leti Lourdes Hola Mucho gusto ¿Puedo hablar contigo? Con permiso, ¿eh? Al rato nos vemos Te portaste muy grosera con mis amigas Lo siento mucho, pero es que estoy muy preocupada ¿Y por qué? Gastón, creo que estoy embarazada Ya era hora, Fabiancito Te prometí que tu vestuario estaría para hoy y te lo cumplí Ven, hija, ven, ven, ven para que veas ¡Qué maravilla la ropa de mi show! Lo diseñó especialmente para tapar los defectos de Angelita Óyeme, tú a mí no tienes que taparme nada Perdón, quise decir para resaltar tus atributos, chulita Eso es diferente Y además esto no es lo que yo te pedí, Fabián Mira, la falda tiene que estar abierta, con onlanes Muy pegadita de aquí Y las mangas así, graciosa Más provocativo que ello, te lo arreglo ya Claro, claro, esto parece de monja ¿Dónde está la ropa de los muchachos? ¡Ay, vas a ver qué preciosidad! Mira, 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 hija Mira, ¿qué te parece? ¿Nada más con eso van a salir? Bueno, y con zapatos Mamá, ¿pretendes que solo traigan puesto este trajecito? ¡Ay, claro que no, mi hijita! No, no, no Aparte del trajecito, van a llevar estas corbatitas, mira Y estos puñitos, con todo y brillantes ¿Estás loca? Si crees que voy a permitir que salgan así de encuerados, ¿eh? Ay, pero hija, es que es un número muy sexy ¿O salen tapados o no salen? Ni modo, Angelita Habrá que vestirlos Es un crimen tapar esas esculturas Pues sí, mana, pero aquí la que paga, manda ¿Cómo que embarazada? No te rías, imbécil No me hace ninguna gracia Bueno, ¿y qué vas a hacer? Ah, no sé, los padres de Judi son muy amigos de mis papás Pues ni modo, te vas a tener que casar Primero muerto que casado con Judit Eso sí que no Ven a más lo que conseguí Oye, qué bien, así nos vamos a distraer un poco Oye, la verdad, me apena que estés aquí aburriéndote conmigo, ¿ver? No, no, no digas eso, que para eso están los amigos Andá, vamos a jugar ¿Qué hubo, Cholita? ¿Qué estás haciendo? Que hoy no es tu día de descanso Cera, estoy esperando a que llegue la señorita Maite Ay, Dios, ¿a poco llega hoy? Ay, sí, por desgracia, ya se acabó la tranquilidad aquí, hombre Ay, mira, agárrame Ay, Dios Señorita Maite ¿Ya llegó Gilberto? No, no ha regresado señorita Ah, Hilario, baja las maletas Sí, señorita Ay, pero qué lata, debe estar descompuesto Bueno, ¿y a dónde fue mi hermano? No sé señorita, salió temprano y no vino a comer Bueno, yo estoy cansadísima Voy arriba a darme un baño y a cambiarme de ropa Necesito ir a buscar a Mauricio Ahora sí te voy a bailar, vas a ver ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que hiciste? ¿Tu movimiento está seguro? Bueno, no, mejor me regreso aquí Pasa Maite, ¿por qué llegaste tan tarde? Ni me lo recuerdes No había vuelo directo Tuve que hacer escala en Houston Y para acabarla, estoy esperando 5 horas ¿Y dónde está Mauricio? En el hospital ¿Qué le pasó? A él nada, a su socio tuvieron que operarlo de urgencia Ay, menos mal, ¿le dijiste que llegaba hoy? Sí Bueno, pues voy a terminar de arreglarme para ir a verlo Oye, recibí carta de nuestra prima Adriana Ay, Gilberto no, luego hablamos de eso, ¿sí? Estoy de humor Dice que se siente muy sola y que está en muy mala situación económica Claro, y te habló para pedirte dinero No, quiere venir a pasarse una temporada con nosotros Luego hablamos de eso, deja que me termine de arreglar Está bien, con permiso Jaque mate Siempre me ganas Es que no estás concentrado ¿Pero cómo quieres que me concentre después de lo que pasó? No puedo quitarme lo de la cabeza Mira, aunque no estés de acuerdo y digas que no tiene caso mañana, cuando salga voy a hablar con Mendiola Oye, yo creo que merecemos una explicación No, yo prefiero no hablar con él Estoy muy molesto, no quiero ser grosero con él ¿Esperas a alguien? No, ¿tú? A lo mejor es Maite Buenas tardes ¿Leonora? ¿Qué? ¿Te sorprende verme aquí? Pues, la verdad, sí Los voy a presentar, Bill, ella es Leonora Luján No, 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 por favor, por favor, no se levante Me da mucho gusto conocerla Igualmente, señor Javesón ¿Cómo se siente? Bastante bien Por fortuna mañana salgo de aquí y en unos días nos regresamos a Nipao Supongo que Mauricio le contó el resultado de la entrevista que tuvimos Sí, ya me lo contó He venido a hablar con usted de las condiciones de la inversión Pero tú dijiste que no... Cambié de parecer Es que no soy tan irresponsable como para haberlos hecho venir en vano ¿Podemos hablar, señor Javesón? ¡Claro que sí! ¿Quiere sentarse? ¡Claro que sí! Nachita, ¿a dónde fue la señorita Karina? Pues, quién sabe, don Germán, no me dijo nada Mañana el licenciado Mendiola se va a comunicar con usted Y en unos días, pues, los papeles van a estar listos para firmarlos No se va a arrepentir, de veras, la mina es un gran negocio Eso espero Bueno, ya que por fin nos pusimos de acuerdo, me retiro Ah, espere, yo quisiera que habláramos de lo que se gastó en mi operación No, por eso no se preocupe, mi compañía va a liquidar la cuenta No, 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 se lo agradezco muchísimo, pero usted no tiene por qué pagarlo No, le voy a pedir un favor, señor Javesón Olvide ese asunto, ¿sí? Bueno, si así lo prefiere, le agradezco muchísimo su amabilidad No, no se preocupe Mañana Bill va a estar en mi casa, te voy a dar mi tarjeta Aquí está la dirección y el teléfono Gracias, Mauricio Creo que nos veremos antes de que se vayan Me alegro que se encuentre también, señor Javesón Hasta luego Muchas gracias, gracias Buenas tardes Gracias Venga, 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 venga Ya la hicimos, ya la hicimos Yo entiendo menos a las mujeres Ay, disculpe Es ella, es Maite Monteverde Gracias Me quedé con la boca abierta cuando vi a Leonora Ay, qué muchacha tan bonita, ¿eh? ¿Y pensar que queríamos que era una anciana? Mira, socio, yo tuviera unos añitos menos ¿Qué? Me casaba yo con ella ¿Te casarías con ella? A ver, pero sin dudar un segundo, fíjate Es una muchacha atractivísima, con mucha clase Sí Desde que la conocí me pareció muy guapa Lástima de carácter, de barro Pero es guapísima, no cabe duda Voy por algo de comer, no se te ofrece nada Bueno, no, no Mauricio Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, no estamos solos Te voy a presentar a un gran amigo No, 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 no me digas nada Es Maite Mucho gusto El gusto es mío, aunque debo decirle que ya la conocía de tanto que Mauricio me ha estado hablando de usted ¿De veras? ¿Y cómo se ha portado Mauricio? Perfecto, muy bien, muy bien Mi amor, en cuanto Gilberto me dijo que estabas aquí, corría al aeropuerto No había boletos y me quedé esperando toda la noche hasta que finalmente pude abordar un avión con Scala en Houston No, ni se imaginan por las que pasé para llegar aquí Pero bueno, finalmente ya estaré a tu lado, mi amor Tenía tantas ganas de verte Y yo también No, no te preocupes, guardo el ajedrez, es que otra cosa me queda ¿No? No, no te preocupes ¡Gracias! Gracias por ver esta línea ¡Gracias! Pequeña, ¿a dónde fuiste? Al hospital. Fui a hablar con el señor Harrison y Mauricio. ¿Hablar de qué? Ay, pues es que siempre sí voy a invertir en la mina. Lo pensé bien. Y aunque me deseo es vengarme de Mauricio, el señor Harrison no tiene por qué pagar las consecuencias. Es un hombre muy atento y me cayó muy bien. Qué bueno, pequeña. ¿Sabes con quién me encontré en el hospital? ¿Con quién? Nada menos que con Maité Monteverde. ¿Te reconoció? No. Se tropezó conmigo y ni siquiera volteó a verme. Pero aunque me vea, no creo que me reconozca. Y que la vi, revivió todo el rencor que siento por ella. Creí que sería capaz de perdonarla, pero no es así. Comprendo. No puedo apartar de mi mente cada una de sus hirientes palabras y la crueldad con la que me arrastró hacia el espejo gritándome. Qué horror. Estás peor de lo que me imaginé. Tu aspecto es para ahuyentar a cualquiera. Mírate. Mírate en el espejo. No quiero. Aunque cierres los ojos, no puedes ocultar tu realidad. Ven. Ven, mírate. No, no quiero verme. Ven. No quiero verme. Mírate. Mírate. Mira quién eres tú. Si Maité Monteverde quiere tener en sus brazos a Mauricio, primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. Todavía me parece mentira que estemos juntos otra vez. No sabes cuánto te extrañaba. Yo también, mi amor. Me pasaba las noches enteras pensando en ti, leyendo tus cartas. Por cierto, perdóname por esa última carta que te mandé donde te pedía que termináramos, pero estaba muy desesperado. Mi amor, mi amor, no hablemos más de eso, ¿sí? Yo no voy a permitir que te apartes de mi lado nunca más. Eso es imposible, Maité. Me tengo que ir. No. No, no, Mauricio. No quiero volver a separarme de ti. Mi vida no tiene sentido si no estás a mi lado. ¿Y qué crees que siento yo? Pero entiéndeme. En esa mina está nuestro futuro, Maité. Voy a hacer mucho dinero. No, felicítame. Acabamos de conseguir el capital necesario para seguir explotando esa mina. Mauricio, tú bien sabes que a mí no me interesa el dinero. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé, pero desgraciadamente el dinero es muy importante y necesario. Mira, mi amor, ahora yo soy rica. No sé, ¿por qué no piensas en algo y podemos poner un negocio aquí? No. No. No puedo aceptar tu ayuda. Yo tengo que salir adelante por mis propios medios, Maité. Te lo suplico. No vuelvas a tocar el tema. Mi amor, me ofende. No lo tomes así, mi vida, pero compréndeme. Compréndeme mi desesperación. Yo no puedo seguir viviendo aquí sola. Tú estás muy lejos, Mauricio. ¿Cómo voy a apagar el fuego que llevo adentro? ¿Quieres decir que vas a seguir viendo a Mauricio? Sí, Germán. Vas a tener que ser muy hábil para derrotar a Maité. Ahora que llegó, no se va a despegar ni un momento de Mauricio. Ni yo tampoco. Estoy decidida a robarle toda su atención. Si estás decidida, tendrás que actuar solo con la cabeza y no con el corazón. Sé que no le soy indiferente y me he propuesto luchar por su amor. No te vayas, Mauricio. Si te vas, llévame contigo. Mi amor, no me presiones, por favor. A mí también me resulta muy difícil apartarme de tu lado. Me irse a tus caricias. Sin tus besos. Sin el calor de tu cuerpo. En esa jungla lejos de la civilización. Pero entiéndeme, mi amor. Estoy tratando de forjar un porvenir. Necesito ganar mucho dinero para pagarle a Karina el dinero que nos prestó. Y sobre todo, lo más importante, Maité, sacar adelante a mi familia. ¿Y yo? ¿Eso quiere decir que no has pensado en mí? A cada momento pienso en ti, pero primero tengo que arreglar la situación económica de mi familia. Sé que estando lejos habías madurado, que ya no te dejabas manipular por tu mamá. Maité. Maité, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo nunca me he dejado manejar por mi madre. Bueno, entonces déjame ayudarte. Yo puedo darte el dinero para liquidar la deuda que tienes con tu esposa. No, por favor. Ya hemos hablado de eso. ¿Por qué no quieres? Porque me molesta mucho que pienses que a mí me gusta vivir a costa de las mujeres, mi amor. Ay, mi amor, pero ¿quién puede pensar eso? Tu hermano. Tu hermano, Gilberto, tiene muy mala opinión de mí. No, 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 estás equivocado. Mi hermano te aprecia mucho. Es más, daría cualquier cosa por verme feliz a tu lado. Yo no quiero nada de él ni de nadie. Lo que tenga será porque me lo gané con mi trabajo. Así me pasa el resto de mis días en la selva. Hola, mamá. ¿Qué tal, hijo? Qué bueno que llegaste. Fui a dejar a Katy a su casa. ¿Cómo les fue? ¿Se divirtieron? Sí, sí. ¿Verdad que es una muchacha encantadora? Sí, me cae muy bien. Qué bueno que cambió, ¿eh? Porque antes era bastante sangroncita. ¿Van a volver a salir? Pues, a lo mejor, aunque la verdad yo preferiría salir con Rosario, mamá. Rosario. Es la muchacha que dices que trabaja contigo. Sí. ¿Y ella te gusta más que Katy? Ay, mamá, no me preguntes eso. Ah, bueno, bueno. De todas maneras, no le vayas a hacer una grosería a Katy, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? El teléfono sigue descompuesto. Mañana habrá que reportarlo. Sí, mamá. Oye, ¿y Mauricio? Desde temprano se fue al hospital y no ha regresado. Bueno, si ya llegó Maite, de seguro está con ella. ¿Tampoco ya está en México? Supongo que sí. Gilberto me dijo que llegaba hoy. Te quiero mucho, Mauricio. Yo también, mi amor. ¿Nos vemos mañana? Sí. Bueno, te veo en tu casa. ¿Me invitas a desayunar? Ajá. Ay, tengo muchas ganas de saludar a tu mamá. Uy, no sabes cómo, nos hemos hecho compañía. Ay, doña Elena ha sido tan buena, tan comprensiva. Bueno, en un tiempo le guardé el rencor por lo que nos hizo, pero, pues, eso ya quedó en el pasado. Mi amor, no sabes cuánto me alegra saber que ahora se llenan tan bien. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Portas bien. Sí. Sí. Ay, Dios mío, me duelen los pies de tanto caminar. Ay, estuvo padre el paseo. Hace tanto tiempo que me iba a la viña. Ay, yo también, mamá. Ay, es que cuando se está sola no le dan ganas a una de ir a ninguna parte. Sí, tienes razón. La soledad es canija. Oye, hija, mira, tenemos que hacer la lista de los invitados y no nos van a agarrar las prisas, ¿eh? ¿Cuáles prisas, mamá? Solo van a venir a unas cuantas personas. ¿A poco vas a decirme que Gabino no tiene amigos? No, mamá, Gabino no tiene amigos. Bueno, pues, si por mí fuera, yo te organizaba un pachangón de aquellos en un salonzote con tremenda orquesta y hasta te bailaba. Eso cuesta mucho dinero, mamá, y no tiene ningún caso. Ay, ¿por qué es tan coda? Hija, te parece a tu padre. El dinero es para disfrutarlo. Gabino no permitiría que yo pagara. Ay, 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 ya, salió el macho. Oye, por cierto, ¿a dónde fue el galán de galanes? Iba a buscar a su amigo Hilario. Acabas de decir que no tiene amigos. Ay, bueno, sí tiene, pero son pocos. Bueno. Ay, ya voy a ir, mamá. Ay, hasta mañana. No te descanses. Igualmente, mamá. Qué buena pierna, como tu madre, chachachera. Todavía aguanto un piano. Nadie me creería que ando tocándolos. Que los espejos oyeran. Esa sí que es una buena noticia, Gabino. Que la neta no me toma de sorpresa, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo dije? No. Si bien que me di cuenta que le gustabas a la flor. Qué bruto me vive, ¿verdad? Oye, ¿y qué pasó con Maite? ¿Cómo ya te olvidaste de ella? Me la recuerdes, Hilario. ¿Quién crees que anda por aquí? ¿Quién? Mauricio Gallardo. De seguro volvió para casarse con ella. Pues por mí que se case con quien quiera. No quiero volver a verla en mi vida, Hilario. La odio. Aguas. Aguas, Gabino. Acuérdate que el odio al amor nomás hay un paso. Y donde hubo fuego en esas quedas. Échame dos más de tinga, mi hija, por favor. Oye, de veras que hay mujeres bonitas en México. Leonora y Maite son una muestra de ello. Mira cómo te cambió la cara, ¿eh? Es que estoy feliz, Bill. Por fin podremos explotar la mina. Ah, no, no. Yo me refería a otra cosa. Oye, no me digas que no te dio gusto ver a Maite. No, claro que sí, pero no habla de otra cosa. Lo único que quiere es que me quede aquí y no puedo. Es imposible, tú lo sabes, Bill. ¿Por qué no te casas con ella y te la llevas a mi pavo? No, no, no. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo me la voy a llevar para allá? ¿Por qué? No, date cuenta cómo es ella. Mira, está tan enamorada de ti, tan enloquecida. Yo estoy seguro que se iría contigo al fin del mundo. No, no, no. La conozco muy bien. No resistiría ni una sola semana en la selva. Pues sí, eso sí. Malvis. Malvis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué quiere, Mariana? Por más que trato, no puedo dormir. No hago más que pensar y pensar. Ay, pues ya no piense tanto. Ni duérmase. Ya tengo todo bien planado para escaparme. Pero me falta dinero. ¿Y qué quiere que yo haga? Pues que me lo prestes. No me digas que no tienes, porque yo he visto que cuando viene tu hermana de visita te da dinero. Sí, pero yo lo necesito. No quiero que me prestes mucho. Solo un poco para poder pasar los primeros días que esté fuera. después ya veré cómo me las arreglo. Te prometo que te lo pago, Malvis. ¿Cómo? ¿Piensa matar a Karina para heredarla? ¿Qué? 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 Monteverde. Ahora vas a saber quién es Karina Rangel. ¿Vio al señor Mauricio? Sí, estuve toda la tarde con él. Con razón, se ve tan contentita. ¿Y dónde está mi hermano? Ahí en su despacho. Con permiso, Cholita. Pásenle. ¿Trabajando estas horas? Estoy revisando los estados de cuenta. ¿Viste a Mauricio? Sí. Estuve con él en el hospital. ¿Quién es esta mujer? Yo la conozco. Cuando sola creía loca sin razón su fortuna provocó la gran traición el enamorar su vida resaltó la confusión de sentirse sola en vida y sin amor entre celos y venganza se encontró sobre el viento